Mami, el niño cabrioso, me quiere tu azúcar y tú no sé llorar Esa morena pasa un salito y cuando te la toca, ella se vuelve loca Mami, el niño cabrioso, me quiere tu azúcar y tú no sé llorar Esa morena pasa un salito y cuando te la toca, ella se vuelve loca Mami, el niño cabrioso, me quiere tu azúcar y tú no sé llorar Mami, el niño cabrioso, me quiere tu azúcar y tú no sé llorar Mami, el niño cabrioso, me quiere tu azúcar y tú no sé llorar ¡Suscríbete al canal!